Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a los que vienen del mar Con aromas para mi ciudad El coraje de un medio ideal Que con fuerza se puede lograr Feliz Navidad a los que vienen de lejos La partida no nos vencerá Y al encuentro de hermanos y amigos Los abrazos se repartirán Hay que dar sin condiciones Hay que amar la libertad Hay que te ha dado una mano Y siempre te la dará Hay que buscar una estrella Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a los que vienen del norte Feliz Navidad Feliz Navidad A los que vienen del sur Feliz Navidad A los que vienen del mar Y a los que desderemos temblan Feliz Navidad A los que vienen del norte, feliz Navidad, a los que vienen del sur, feliz Navidad, a los que vienen del mar y a los que desde lejos vendrán. A quienes tienen graciones, a quienes nos hacen feliz, a quienes tienen la ilusión y la quieren compartir, a quienes tienen amigos, amigos, y volverán. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!